Yo, yo amo, yo amo tanto a mi tierra que estoy lleno de tierra en mi cuello. Para que ustedes vean, yo llevo mi tierra por donde quiera. Josefina, si Josefina, tu te acuerdas que tu estabas peleándome, que tu querías ir para la terrena, que tu querías haber mucha agua, si tu me dijiste que tu querías ir para la piscina, claro, y que para subir fotos a internet, que ustedes saben como suele ser entre las mujeres. Si, ya no tienen que preocuparte por eso, como que porque tu no sabes que hay una aguada, que hay más aguada que el diablo para que te bañe afuera. Oye este azaroso, oye por eso que las mujeres le hacen sus libros y después están dando gritos, que fue lo que yo hice, aguacer, hablan de terreno y el de aguacer. Saludos Tatico. Dime Enrique. Tatico, tu no te encuentras nada raro, tu no escuchas rumores por ahí. No, ya, yo, yo, ese celular ya yo lo devolví, lo que pasa fue que lo encontré en el parque. Tatico, Tatico. Pero no era que. Vamos al grano, yo no te estoy hablando de eso. Una pregunta, cuando tu mujer sale, para donde ella te dice que sale? Bueno, ella generalmente, cuando dice que va a salir y que va a venir el otro día, para la casa de su mamá, porque para ella te va, por favor, silencio. Para la casa de su mamá, ahí es que yo quiero ir. ¿Y tú estás seguro que ella duerme en la casa de su mamá? Claro, porque yo, yo conozco a mi mujer y yo confío en ella, porque yo tengo que pensar que ella está haciendo otra cosa. Tatico, mira, 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 vamos al grano, Tatico. Yo te quiero a ti mucho, como que si te vea el pario con cesárea, yo te quiero mucho. Y para que te lo diga a otro, te lo voy a decir yo. ¿Qué fue? Agarrate. Agarrate. Yo tengo que tomar. Ah, no, yo aquí no me voy a agarrar, porque la puerta nunca desiré. ¡Je, je, je! Me voy a estar en calle, ¿de qué fue? Tu mujer está durmiendo con Felipito. Ya, déjame digerirlo. No, no, a lo que tú quieras, está durmiendo con Felipito. ¿Qué, mi mujer está durmiendo con Felipito? No, y para que te lo diga a otro, te lo digo yo que soy tu amigo. Está durmiendo con Felipito. No, no, no. Y no es chisme, oíste. Es para que te cuide. No. No. No, no, no. No, no, no. Mira, si tú quieres que vas a desbaratar este matrimonio, te equivocas. Tatico, es para que no te cojas de pendejo. No, 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 es que yo no te tengo que hacer caso a ti, porque si a eso vamos, cualquier pelajustán puede desbaratar cualquier... Tatico, pero ¿qué? Cualquier pelajustán puede desbaratar cualquier matrimonio con un chisme barato, sin sentido. Tú y yo somos amigos y tú me has dicho, cuando está pasando cosas malas en mí, tú me lo has dicho y yo está haciendo lo mismo. Entonces, mi mujer está durmiendo con Felipito. Está durmiendo con Felipito. Desde que llega el... Mira, ahí está. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. ¿Qué pasó? Es cierto que usted está durmiendo con Felipito. Eso es mentira. Jejeje. El que se vuelve es él. Yo siempre me quedo despierta. No, 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 no. Es cierto que usted está durmiendo con